Jueves de la 14ª semana del Tiempo Ordinario En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resucitan a los muertos y echan fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón Porque el trabajador tiene derecho a su sustento Cuando entren en una ciudad o en un pueblo Pregunten por alguien respetable Y hospédense en su casa hasta que se vayan Al entrar saluden así, que haya paz en esta casa Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no se aprovechará Y si no los reciben y no escuchan sus palabras Al salir de aquella casa o de aquella ciudad Sacúdense el polvo de los pies Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra Serán tratados con menos rigor que esa ciudad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús da a sus apóstoles Hoy a todos nosotros mismos de la iglesia apostólica y misionera Unas instrucciones para que cumplan su misión siguiendo su estilo Ante todo, lo que tienen que anunciar es el reino de los cielos Hay una relación directa entre la proclamación del reino Y todo lo que es dar vida Curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios Para Jesús el reino de Dios se hace presente Antes que mediante doctrinas y teorías Dando la vida a los que la tienen, limitada o amenazada No se trata de aceptar una teología ortodoxa Cuando lo que más urge es que trabajemos y luchemos por dar vida Y por dignificar la vida Los enviados de Jesús deben actuar con desinterés económico No buscando su propio provecho Sino gratuitamente al recibido este poder Dice Jesús, ejércelo pues gratuitamente Este estilo es la llamada pobreza evangélica Que no se apoya en los medios materiales Oro, plata, vestidos, alforjas Sino en la ayuda de Dios y en la fuerza de su palabra Pablo lo entendió así Por eso muchas veces que él renunció a recibir dinero por su apostolado Para no crear obstáculos al evangelio Y les avisa a Jesús que en algunos sitios lo recibirán Y otros no los querrán ni escuchar Les manda que transmiten un evangelio que brota del amor Y solo basta amor, respeto, bondad y tolerancia Nos conviene revisar nuestro modo de actuar Comparándonos con estas instrucciones misioneras de Jesús No se trata de tomarlas al pie de la letra Más en la fuerza de Dios que en nuestras cualidades o medios técnicos Nos irá mejor si llevamos poco equipaje Y si trabajamos sin demasiados cálculos económicos y humanos No nos contentemos con palabras Y nos mostremos con nuestros hechos Que la salvación de Dios alcanza a toda la persona humana A su espíritu, a su cuerpo A la vez que anunciemos a Dios Luchamos contra el mal y las dolencias y las injusticias No dramaticemos demasiado los fracasos que podamos tener No tienen que desanimarnos hasta el punto de dimitir De nuestro encargo misionero Y si en un lugar no nos escuchan Vamos a otro donde podamos anunciar la buena nueva Dispuesto a todo, a ser recibidos y a ser rechazados Jesús advierte el peligro de rechazar el anuncio del rey Es quizá uno de los grandes problemas Por los que atraviesa nuestra sociedad el rechazo del evangelio Ciertamente este rechazo no es expreso Sin embargo, esta pereza de ir a misa, de asistir a un retiro De no involucrarse en la parroquia De no estar abierto a las instrucciones de la iglesia Sea que venga del obispo, sacerdote o del mismo papa Expresa con bastante claridad el rechazo Que el mundo y nuestra sociedad hacen del anuncio del rey Por otro lado, si bien es cierto que no hay una negativa concreta De hospedar a un ministro de la palabra Sea sacerdote o laico En muchos de los cristianos se nota una falta de interés Por cooperar abiertamente en la proclamación del evangelio Debemos estar atentos La advertencia de Jesús es clara Dice, yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad Busquemos siempre la manera de aceptar la invitación de Jesús A una conversión más profunda Y de cooperar para que toda nuestra comunidad Pueda conocer y vivir el mensaje del reino Ser ministro del evangelio no puede ser un oficio Una carrera, un título Algo de lo que se vive y por lo que se vive El que sigue a Jesús para ser un apóstol es un ser despojado Un ser humano que no tiene más seguridad en la vida Que la fidelidad al evangelio Sin olvidar que en definitiva lo que anunciamos No son soluciones técnicas ni políticas Sino el sentido que tiene nuestra vida a los ojos de Dios El reino que inauguró Cristo Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones